Bienvenida, Paz. Esta presentación se plantea también como una continuación de varios temas que ya hemos visto. Tuviste una de nuestras más destacadas ponentes. La última vez, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. La licenciada Paz Gómez es cofundadora y coordinadora académica de la institución Libre Razón y es analista de política y economía de las Américas. Está cruzando el máster de blockchain, tema que nos va a hablar además aquí en la Universidad de Lincosa. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad San Francisco de Quito y además es una gran persona, cosa que me consta. Adelante, Paz. Muchísimas gracias por tu participación. Hola, Anderson. Qué gusto volver a poder estar en este espacio de la Universidad INNOVA. Realmente me parece que es una iniciativa muy chévere y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, en efecto, muchas gracias Anderson por la presentación también. El día de ahora les vamos a estar hablando un poquito sobre la introducción a lo que son las cadenas de bloques o la tecnología blockchain. Tengo una presentación, entonces no sé si me pueden permitir compartir pantalla. Sí, déjame ver si podemos resolverlo porque parece que solamente puede hacerlo el anfitrión, pero no sé si se puede colocar algún permiso. Todavía no. Listo. Entonces, como les mencionaba, les voy a dar una pequeña introducción a la tecnología blockchain o cadenas de bloques. Entonces, realmente este es un tema que quizás es un poco distante hacia el público en general por el alto nivel de tecnicismo que se utiliza al explicar. Entonces, el día de ahora yo he tratado de hacerle mucho más dinámica a la explicación para que puedan entender el funcionamiento de la cadena de bloques y después contarles un poquito de cuál es el potencial de la cadena de bloques. Entonces, en honor también al evento, quiero iniciar explicando por qué esta tecnología es innovadora. Las cadenas de bloques optimizan procesos en distintas industrias mediante la reducción de intermediarios y la distribución del poder. Yo les voy a contar un poquito más cómo se logra esta reducción de intermediarios, pero ese es el motivo por el cual la tecnología blockchain está transformando distintas industrias. Y básicamente esta tecnología es emergente y funciona como una base de datos descentralizada y segura, es decir, almacena información y se aplica en varias industrias. Entonces, antes de iniciar como tal, quiero que se imaginen y reflexionen durante esta presentación acerca de cómo funciona nuestro sistema del ADN. A la final, el ADN resulta ser una cadena de información y esto quizás también nos ayuda a tener ese como símil versus algo tan quizás poco tangible como es la cadena de bloques de hoy en día. En pocas palabras, una cadena de bloques es una red de personitas, usuarios o nodos, que es el término técnico, ¿no es cierto? Todos estos usuarios guardan una copia, así, una copia, imagínense, de información, de todos los registros de transacciones humanas que se generan o se validan dentro de esta cadena o red de usuarios. Cada una de estas personas o usuarios o nodos guarda uno de estos igualito, igualito. Y cuando se registra una nueva transacción, hay una persona o un grupo de personas que en primera instancia verifican esta información. Por ejemplo, si estamos hablando de una transacción, verifican que tengan los fondos disponibles para que la transacción efectivamente se pueda realizar. dan una luz verde y validan esa transacción y después envían la copia con la nueva información al resto de usuarios para que se almacene por separado. Entonces, en este momento ya tenemos un nivel de seguridad, porque la información no está guardada en un solo servidor, en un solo computador, no tiene una sola persona o una copia, sino que son varias. Entonces, eso permite que la información sea más resistente a cualquier daño o manipulación. Pero además de eso, la tecnología blockchain realmente es una combinación de tecnologías. Imagínense como una capa tras capa tras capa tras capa de tecnologías que van permitiendo que funcione y que tenga las propiedades que tiene el blockchain. Entonces, dentro de estas capas tiene un componente descifrado que también protege la información, que es la parte criptográfica, que por ejemplo la entendemos un poco más en el tema de las criptomonedas. Entonces, la cadena de bloques de la tecnología blockchain realmente, el nombre técnico es el registro contable descentralizado, Distributed Ledger Technologies en inglés y por ende DLTs. Existen varios tipos de DLTs. Y en la división macro encontramos las cadenas de bloques, que son estos registros descentralizados que, como les decía, tienen una capita más de tecnología que va cifrando y por ende les va encerrando la información como bloques. Pero también hay DLTs que no tienen bloques y que tienen otros esquemas para poder ir guardando esta información de forma segura. Y ya dentro de las cadenas de bloques tenemos cuatro tipos, cuatro categorías. Las unas son las públicas. Públicas se refiere que la información está transparente. De esos registros de transacciones que se van realizando son transparentes, abiertas. Que cualquier persona o no, sí, cualquier usuario puede convertirse en un nodo de esa cadena de bloques. Y puede ayudar a tener una copia. Puede decir, yo tengo capacidad de almacenamiento, me guardo una copia. Puede decir, yo tengo la capacidad de verificar, entonces también quiero realizar esa función, etc. Las privadas son las que tienen la información. Sigue igual de rastreable, igual de bien organizada, por decir así, a los registros, porque es una base de datos y funciona para eso, pero no está abierta la información para que todo el mundo la pueda ver. Y cerrada se refiere a que no todo el mundo puede decir, yo quiero formar parte de esta red que guarda copias de información y que valida copias de transacciones, sino que necesitas tener un permiso para realizar todas esas funciones o algunas de esas funciones. De estas cuatro categorías puedes tener combinaciones, puedes tener una que sea pública y abierta, como es el caso de Bitcoin, una pública y cerrada, una pública, perdón, una privada y abierta, y bueno, se pueden dar combinaciones. En este punto, vale recalcar un tema. Las cadenas de bloques, blockchain, no es lo mismo que Bitcoin. Bitcoin es una cadena de bloques, una de estas estructuras que se generó mezclando estas capitas que les menciono de tecnologías para generar lo que conocemos como Bitcoin. Y Bitcoin realmente es una arquitectura informática, una infraestructura informática que da vida a la criptomoneda que conocemos también como Bitcoin. Una forma fácil de diferenciarla, por ejemplo, es la utilización de Bitcoin como cadena de bloques con la B inicial mayúscula y la moneda Bitcoin con la B minúscula. De esa forma podemos entender que lo uno es como el dominio y lo otro es una aplicación de ese dominio. Ahora, ¿qué resuelve la cadena de bloques? La cadena de bloques resuelve todos esos tropiezos, inconvenientes constantes que encontramos en las industrias, que han pasado ahí por décadas sin que hubiéramos podido resolver y que además nos habíamos acostumbrado a esos inconvenientes constantes. Entonces, la cadena de bloques resuelve problemas sistemáticos en procesos que implican transacciones humanas, transacciones humanas me refiero a todo eso que nosotros podamos intercambiar, no solamente dinero, registro de información y confianza en terceros. ¿Qué es lo que resuelve en estos problemas sistemáticos? La pérdida o manipulación de datos, la falta de transparencia de información y la acumulación de poder. ¿Cómo resuelve estos problemas? Lo hace mediante las tres Ds. La distribución, la descentralización y la democratización. Estos pueden recordarlo como las tres Ds de las cadenas de bloques. Y dentro de todos estos procesos, ya les voy a dar un ejemplo más práctico para que lo podamos ir visualizando, abre la creación para la puerta de soluciones disruptivas, de cambios radicales dentro de estas industrias donde los protagonistas de los cambios generalmente surgen como outsiders de la industria, no son los líderes generalmente, y vienen con nuevos paradigmas. Entonces, para ir visualizando esto, podemos ver en un... No voy a tomar el tema económico para no llevarlo solamente a las criptomonedas, sino que vean más aplicaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en las cadenas de suministros. En las cadenas de suministros hay una constante interacción de usuarios, de personas, de proveedores. Por lo tanto, hay un montón de transacciones humanas. ¿Y qué pasa en las cadenas de suministro? También tienes... Al haber estas transacciones humanas, primero necesitas confianza entre todas esas personas o entidades, compañías que están interactuando. Para producir, no sé, una línea de quesos de alta calidad, tú necesitas una serie de proveedores. Esperas que esa planta de ganadera esté siendo bien tratada, que te entreguen la materia prima, la leche, en buena calidad, que haya tenido una buena refrigeración y que esa refrigeración no se haya cortado en el tiempo. Y así, y así va avanzando la esta hasta el punto en el que tú dices, espero que todo haya sido hecho de la buena forma. Que no te pongan una etiqueta, por ejemplo, con una fecha de vencimiento que no es. No sé, cosas así. Y todo este proceso de ir pasando con todo esto, obviamente va generando un registro de información. Nosotros tenemos que saber qué día, cuánto y en qué condiciones nos entregaron la leche. Entonces, si es que una de estas cuestiones no está funcionando de buena forma, les estoy dando un ejemplo que puede sonar un poco fácil de que la confianza se dé ahí. Pero hablemos del tema de cadenas de suministros en remedios, cadenas de suministro en el tema de las vacunas que hemos visto ahora con el caso del coronavirus, que se necesita cierto grado de refrigeración, cosas así. Bueno, pues acá hay una forma de registrar y de estar más, de tener menos acceso a la manipulación de datos. Justamente esta distribución y descentralización, en donde no hay un ente central que primero organice y segundo, tenga la capacidad de decidir por el resto, es lo que va generando que esta confianza también ya no dependa de ciertos actores, sino que la confianza se esparza, se distribuye y avalga la redundancia dentro de esta red de usuarios o nodos. ¿Y por qué democratización? Porque nos da más acceso a ciertos servicios, actividades que antes no teníamos. Esto se puede ver un poco en otras industrias, pero por ejemplo, el caso de las inversiones. En el caso de las inversiones es algo en donde está más asequible. Por ejemplo, no voy a discutir en este momento de lo bueno y malo, pero este bono basado en Bitcoin que quiere sacar El Salvador, tiene chance de una mayor democratización a lo que cualquier persona común y corriente podría acceder a un bono soberano como tal. El bono basado en Bitcoin, el valor mínimo es 100 dólares por unidad. Entonces es una cuestión que se abre, se expande a que más personas puedan entrar en un sistema que antes no podía. Y aquí quiero que recuerden la similitud que habíamos hecho con el ADN, que es como el dominio que les mencionaba, ese origen para que de ahí nazca todo lo que nosotros somos. Incluso en el caso del ADN, naces tú como persona, es un origen de ti como persona, pero también tiene implicaciones colectivas. La cadena de bloques es una infraestructura informática y como ustedes pueden ver en este video breve, se va construyendo y se sigue construyendo ella misma, y es un origen de más cosas que se siguen alimentando dentro de esto. Entonces, esta es una forma de verlo súper visual, no es necesariamente que así es una cadena de bloques, no es nada físico, pero esta es una forma bastante visual de poderla entender. Y como les mencionaba antes, las criptomonedas no son todas las aplicaciones de la cadena de bloques. Las criptomonedas son como la punta del iceberg. El blockchain es una internet de valor. Imagínense todo lo que se puede realizar en la actualidad en un internet, pero a eso súmenle estas transacciones que se van registrando, y para que estas transacciones se registren, toda cadena de bloques, aquí sí no las DLTs, sino las cadenas de bloques, las que tienen esta estructura, tienen una criptomoneda nativa, una que el nombre técnico es token, que cumplen con dos funciones importantes en realidad. La primera es, justamente como les mencionaba, poder tener algo tangible en el mundo digital, para poder verificar, para poder registrar, perdón, esas transacciones. Entonces, de esa forma se puede generar este, a ver, si yo estoy vendiendo un bien inmueble en la vida real, la forma en la que eso se registra dentro de la cadena de bloques es como una fichita en el mundo digital, un código que está vinculado a la cadena de bloques y al bien inmueble. Ya tiene un registro único en este caso. Bitcoin, por ejemplo, no necesita el registro único, pero en el caso de hablar de un bien inmueble, sí. Y permite que se registre esa transacción. Y por el otro lado, estos tokens también pueden dar sistemas de incentivos. ¿Para qué? Al momento de no tener un ente central que maneje este ecosistema que se va generando por cada cadena de bloques, sí tenemos el riesgo de que ese orden que está creado por naturaleza en la infraestructura informática, no siempre funcione de la mejor manera. Entonces, al utilizar estos tokens como recompensas, como incentivos, cosas así, sí empiezas a generar mucha mayor garantía de que todos estos usuarios, todos estos nodos van a actuar de forma honesta y a favor de la cadena de bloques, porque al final actuar a favor de la cadena de bloques te genera una recompensa monetaria. Ahora, otra de las capas de las que les mencionaba que forman parte de la cadena de bloques son los contratos inteligentes. Es otra tecnología y yo creo que aquí radica la mayor innovación de las cadenas de bloques. Los contratos inteligentes son nada más y nada menos que programas de código informático que se auto ejecutan cuando se cumplen ciertas condiciones. Y de hecho, como pasa con el resto de tecnologías que se combinan dentro de la cadena de bloques, los contratos inteligentes surgen como idea muchos años antes de que la cadena de bloques se vea la luz en la aplicación de Bitcoin y en el gobierno electrónico de Estonia, que fue 2008. Surgen en 1995 por Nick Szabo. Y bueno, un paper como tal aparece en 1997. En 1995 no les da todavía el concepto completo y no les da el nombre de contratos inteligentes en el paper que sacan ese año. Pero ya, la idea surgió a partir de eso y se empieza a ver que los contratos inteligentes podían hacer bastantes de los cambios radicales de todos estos problemas sistemáticos que les mencionaba. Por eso es que digo que aquí radica la mayor innovación. Ahora, para comprender qué es un contrato inteligente, podemos pensar en las funciones de Excel, ¿no es cierto? Entonces tú dentro de Excel puedes realizar esta función de poner, si estas celdas cumplen con, digamos que son números, son mayores a 10, entonces quiero pintarlas en color amarillo. Esta lógica de sí, entonces, es todo lo que construye el programa de código informático de un contrato inteligente. Y tienes estas dos caras. Si algo, entonces algo. Y al tener estas dos caras y generar una fórmula condicional, lo que logra es que, si es que existe una acción, se genera automáticamente una reacción. Y al pasar esto automáticamente, deja de existir la necesidad de esos intermediarios que hacían ese trabajo. Entonces, por ejemplo, el trabajo de un notario. Si verificamos la autenticidad de estos documentos, entonces yo entrego mi validación de que son auténticos. Lo mismo se puede realizar en un contrato inteligente. Se puede verificar la validez de esos documentos y se puede entregar un registro de validación dentro de la cadena de bloques, que va a poder ser verificable, no solo dentro de esa jurisdicción, sino alrededor del mundo. Entonces, incluso lo hace más valioso. Gastas menos tiempo, gastas menos trabajo, y por ende se vuelve más ágil, más barato y más productivo. Esto ya nos abre la puerta a entender por qué los smart contracts permiten la descentralización que se ve dentro de las cadenas de bloques. Como les decía, se ejecutan sin la necesidad de un tercero o un ente central. Se va la necesidad tanto de la persona que gobierna y ordena, como de los intermediarios. Y podemos tener aplicaciones que ya son lógicas para nosotras, como es el caso que les estoy diciendo, el notario es una función que ya existía en la sociedad, pero también se pueden dar nuevas formas de organización y sistemas de ejecución que no teníamos pensado porque simplemente no podíamos realizarlo, porque no nos daban las capacidades humanas para hacerlo, ni tecnológicas. Y allí es cuando surgen dos aplicaciones de las cadenas de bloques y los contratos inteligentes. Las unas son las aplicaciones descentralizadas como tal, y las otras son las organizaciones autónomas descentralizadas que además se dividen en otros tipos de organizaciones, que ya es un tema para más discusión. Pero en todo caso, las aplicaciones descentralizadas son esas que permiten generar servicios y acciones en una cadena de bloques, en un ecosistema digital, y las organizaciones autónomas descentralizadas son ya como literalmente organizaciones, empresas que combinan varias de estos servicios y acciones que pueden realizar las aplicaciones descentralizadas. Entonces podríamos tenerlo como un individuo, un ADAP, y un conjunto, un ADAP, ¿no es cierto? Para hacerlo más visual nuevamente, una aplicación descentralizada puede ser un seguro que funcione de forma automática para vuelos. Si es que un avión se retrasa más de dos horas, me invento, en salir, entonces los viajantes de este avión reciben automáticamente 100 dólares en su cuenta por el tema del seguro, ¿no? Como vieron, se cumple la función si entonces, por ende, una aplicación descentralizada es un contrato inteligente, ¿y cuál sería una organización autónoma descentralizada? Sería, por ejemplo, una aseguradora que funcione en el ecosistema digital de la cadena de bloques. La aseguradora tiene este seguro para vuelos, pero también tiene un seguro para un seguro de vida, por ejemplo, para la deuda de tarjetas de crédito. Si esta persona fallece, entonces se liquida las deudas pendientes que tenía con la tarjeta de crédito. Y de nuevo, sí, entonces, la diferencia DAPS es un contrato inteligente, DAOS es una combinación de contratos inteligentes. Y bueno, así como les he dado unos breves, pequeños ejemplos y bastante cercanos a nuestra realidad, la verdad es que las cadenas de bloques pueden aplicarse, como les decía al inicio, en muchísimas industrias. Y de nuevo, pensemos en ese origen y todo lo que faculta el código del ADN. y eso trasladado al ecosistema digital blockchain se convierte en una combinación de tecnologías que da origen a algo que puede empezar a transformar y a facultar muchas otras cosas que ni siquiera conocemos dentro de industrias. Entonces, como les había mencionado en un inicio, tenemos aquí una aplicación que ya se empieza a ver y creo que es la aplicación más popular después de las criptomonedas que son las cadenas de producción y de suministro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Walmart que ya utiliza cadenas de bloques para verificar cómo el desempeño, digamos, de toda la cadena de comercio que se da con sus productos porque a la final tienen que entregar en distintos locales a nivel nacional y pues se verifica que la calidad de sus productos se mantenga desde el proveedor hasta el momento que llega a su usuario final. Asimismo, tenemos la mayor naviera del mundo, MERSC, utilizando ya dentro de los terminales portuarias cadenas de bloques para poder verificar que lo que se lleva de comercio internacional por bote, bueno, no bote, barco, se mantenga en las condiciones que se tiene que mantener y se garantice eso de forma correcta. Finanzas y seguros creo que es algo que lo vemos en macro, ya no solamente son las criptomonedas como les mencionaba antes, pueden existir fondos, pueden existir fideicomisos, pueden existir bonos soberanos, imagínense, empieza a darse un tema ya de ir un más allá y de incluso empezar a preguntarnos sobre los paradigmas acerca tanto de la parte financiera, de seguros y también de la parte de hasta qué punto vamos a tener un sector público, un sector privado, un sector de organizaciones civiles separado, ya, para seguir el rastro del dinero, como les he indicado desde el inicio, la cadena de bloques no es nada más ni nada menos que una base de datos que almacena información de forma eficiente, transparente y clara, entonces no hay mejor herramienta en este momento para poder rastrear qué es lo que sucede con las transacciones, podemos utilizar esto para ver qué es lo que sucede con los gastos de fondo público y también para ver qué es lo que sucede con el dinero que se transfiere por cooperación internacional, aquí se ven bastantes aplicaciones ya de esto en África, en donde es un continente que ha recibido millonarias cantidades de cooperación internacional sin resultados mayores y obviamente uno de los temas que más afecta es el tema de la corrupción, entonces con esto se verifica qué es lo que sucede y que realmente lo que se está enviando de cooperación internacional en la forma que sea llegue al usuario final. En bienes raíces y registro de propiedad, ya les di un ejemplo de bienes raíces, registro de propiedad, simplemente el tema de poder resolver todas estas fallas de registro que existen en los países especialmente en desarrollo que muchas personas no cuentan con un sistema eficiente, perdón, muchos gobiernos no cuentan con un sistema eficiente y afectan a las personas que no tienen la propiedad registrada de donde viven, por ejemplo, y el día de mañana eso es una inseguridad y una inestabilidad única, ¿no? Aquí se realiza un sistema que facilita este proceso que lo vuelve mucho más accesible, lo democratiza y por ende es más fácil de realizar. Identidad digital y registro civil, todo esto nosotros ya podemos verlo en el gobierno central de Estonia como una aplicación real y se están realizando proyectos pilotos y aplicaciones ya en otros gobiernos, gobierno y justicia en el sentido de ya procesos administrativos y entrega de bienes, de servicios y bienes públicos, por ejemplo, en seguridad empezando desde el tema de resistencia informática a la pérdida de bases de datos, pasando hasta un tema de manejar automáticamente lo que sucede con la seguridad de una casa inteligente, por ejemplo, y todo esto nos lleva también al tema de que todas estas aplicaciones ya pueden construir de una forma más eficiente ciudades inteligentes. En educación empieza tanto por el tema de registro de los títulos, validación de los títulos, sabemos que el tema de falsificación de títulos, etcétera, es un problema sistemático, es algo constante con lo que nos hemos acostumbrado y de vez en cuando salen estos escándalos de tal persona falsificó los títulos, esta persona, bueno, pues en este sistema la falsificación de títulos se va a volver muchísimo más complicada si no imposible. Y tenemos también un tema en el que ya se puede empezar a transformar el paradigma de la educación como tal. Por ejemplo, permitiendo que el registro sea tan fácil que tú puedas realizar, tú puedas ser el que crea tu malla curricular y puedas realizar los cursos que tú quieras en las distintas instituciones, universidades que tú quieras y a la final la validación de eso dentro de blockchain va a permitir que se convierta en algo auténtico y en algo absolutamente verificable y legítimo. Esto viene con un tema de cambio de paradigma. Y en las artes podemos ver el caso que ahorita está súper de moda que son las NFTs, los non-fungible tokens que básicamente son estos tokens que yo les mencionaba con un código único que permite que básicamente son contratos inteligentes y permite que funcionen dos temas interesantes en el tema de artes. Uno, entregue regalías de por vida al creador y dos, le dé un registro que es auténtico de nuevo verificable, no se puede falsificar, no puedes vender una obra de arte falsificada por ni sé cuántos millones de dólares porque no tienes esta autenticación. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? todo esto que yo les he contado resuelve un montón de temas y ya la tecnología blockchain está aquí presente por más de 10 años, entonces, ¿por qué ya no vivimos en ese futuro tan espectacular con todos estos problemas sistemáticos resueltos? porque todavía tenemos dos problemas importantes con la cadena de bloques. Es una tecnología emergente, como les había mencionado en un inicio, está en proceso de maduración, esta combinación de capitas, 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 todavía no se amalgama de la mejor forma, por un lado, y por el otro lado tenemos problemas que entre lo que pasa con la tecnología blockchain y lo que pasa con el mundo real. Y allí es en donde podemos ver estas limitaciones, falta de compatibilidad con sistemas informáticos y tecnológicos que están en vigencia, problemas de la última milla que se refiere a cómo lo que está en la cadena de bloques, en este ecosistema digital, en esta dominio o plataforma que les mencionaba, puede llegar al usuario final que somos humanos, que estamos en una vida real, que tenemos cuestiones tangibles, porque existe resistencia al cambio y es aquí justamente lo que les mencionaba del cambio de paradigmas y el cambio, la resistencia al cambio se da por dos razones, porque primero la zona de confort y el tema de salir de algo conocido a algo desconocido es algo que mueve, mueve las cosas, transforma, genera procesos radicales que obviamente no se dan de un día para el otro, y por el otro lado tenemos algo clave que les he mencionado desde el inicio, las cadenas de bloques generan, reducen la acumulación de poder, los políticos, los líderes de industrias y todas esas personas, organizaciones criminales que tienen acumulación de poder, obviamente van a estar en contra de que exista un sistema que les desafíe a su capacidad de acumular poder. Costos de oportunidad porque por toda esta falta de compatibilidad, problemas de última villa, resistencias al cambio y esta necesidad de colaboraciones que ya les voy a hablar, implementar una cadena de bloques todavía puede resultar más costoso que seguir con un sistema actual, tanto en tema de recursos económicos como en otro tipo de recursos. Aquí entra por ejemplo el caso de que si queremos implementar esto para una industria, cuántas personas están suficientemente capacitadas para poder manejar lo que implica un ecosistema con cadenas de bloques que es una tecnología nueva, desconocida. ¿Y por qué una necesidad de colaboraciones? Porque realmente una cadena de bloques hablando en términos empresariales no se puede aplicar para una pequeña empresa, por ejemplo, sino que se tiene que aplicar, por ejemplo, si estamos hablando de una cadena de farmacias, a la cadena de farmacias no le va a servir tanto aplicar una cadena de bloques como a la asociación de cadenas de farmacias del país. Si es que todas las farmacias del país se unen, entonces tienen un caso de uso mucho más válido para implementar cadena de bloques, pero estas colaboraciones no siempre son fáciles, y justamente por el tema de la acumulación de poder. Es por eso que yo les mencionaba al inicio también que son outsiders y son paradigmas nuevos que se puedan posicionar los que van a transformar estas industrias. Los nuevos actores tienen una oportunidad de entrar con fuerza porque tienen nuevos nichos, no tienen mucho que perder en comparación a otros y también pueden ver desde afuera y tener una mentalidad distinta. y al hablar de mentalidad distinta quiero dejarles con una reflexión final que ya va más allá de la cadena de bloques por sí sola. Cuando ingresé a la reunión de Zoom le escuché también a Anderson hablando un poquito de eso, así que me parece chévere también terminar con esta reflexión para tener un mensaje unificado. Es el tema de que estas tecnologías de emergentes estas nuevas modalidades que nos facultan las tecnologías de emergentes como la cadena de bloques no van a ser reales y no van a poder sacar todo su potencial si nosotros tenemos una mentalidad que no está acorde a esa tecnología. Esto se aplica desde gobiernos líderes de industrias los early adopters de blockchain por decirlo así empresas compañías y personas. No vamos a llegar a un punto distinto de la historia si tenemos una mentalidad de un punto previo de la historia. Y aquí aplicado al tema tecnológico ya estamos a las puertas de una adopción masiva de la web 3.0. ¿Qué es la web 3.0? Es la nueva generación del internet. Teníamos un internet inicial a finales del siglo XX bastante plano. Teníamos un siguiente internet que nos permitió algo tan valioso como las redes sociales por ejemplo. Y la web 3.0 tenemos justamente esta internet de valor que yo les mencionaba. y la convergencia de las tecnologías emergentes. ¿Qué son las tecnologías emergentes? ¿Cuáles componen? Son algunas que se vienen trabajando años de años investigando mejorando. Entre esas está el internet de las cosas, la inteligencia artificial, especialmente su rama del aprendizaje automático, la ciencia de datos, especialmente su rama de big data. tenemos ya les dije el internet de las cosas, la realidad aumentada y la cadena de bloques. ¿Qué es lo que se logra con todas estas y con la convergencia de todas estas tecnologías? Como les decía, pasamos a un internet de valor con una potencia, con una expansión gigante de todo lo que se puede realizar. ¿Por qué un internet de valor? Porque ahora nosotros vamos a ser dueños de esa información que generamos dentro del internet. El día de mañana Facebook perdón, las compañías de marketing ya no le van a pagar a Facebook para que realice los pautajes de forma bien enfocada en su nicho. El día de mañana las agencias de marketing nos van a tener que pagar a cada uno de nuestros usuarios cuando les queramos entregar información acerca de lo que nosotros hacemos navegamos intereses etcétera dentro de la cadena de bloques. Y realmente ya no vamos a interactuar solo con personas. Les decía algo valioso del web 2.0 las redes sociales. Nosotros podíamos interactuar y acortar distancias con cualquier persona en el mundo. Ahora vamos a interactuar también con los avatars en realidad virtual y aumentada y el metaverso robots y cosas. Como les mencionaba antes esto implica que todas las empresas nuevos emprendimientos e incluso personas nosotros como defensores de las ideas de la libertad tenemos que empezar a cambiar esos paradigmas esas mentalidades y tener una misión y visión acorde a los tiempos de innovación exponencial que se viene. Y bueno con eso termino mi presentación espero que les haya gustado que haya sido de entendimiento sobre qué es la cadena de bloques y finalmente de llevar este mensaje hacia la innovación bueno muchísimas gracias Paz por tu disertación sobre este tema que por supuesto es muy muy interesante y bueno creo que ha despertado también la curiosidad si se puede de esa manera por parte de algunos de nuestros participantes y aquí te hacen una consulta que por cierto también la tengo yo que viene de parte de Catalina Ramos y ella pregunta que en esta época en la que los procesos de votación son electrónicos genera digamos una gran duda en la ciudadanía yo entiendo el origen de la pregunta más que todo porque así es el sistema electoral en Venezuela y yo creo que está muy bien muy atinente si sería posible implementar este enfoque para procesos electorales ahora sí ahora sí perdón sí claro que sí de hecho justamente Estonia es el ejemplo más claro pero ya existen otros que lo están implementando y volvemos al tema de que la cadena de bloques resuelve todos esos problemas sistemáticos que existen en industrias y en ámbitos y ahí está justamente este tema de la votación la votación bueno ha ido teniendo sus innovaciones cortitas hasta el punto que llegamos a la votación electrónica que ya es un tema un avance gigante pero obviamente la votación electrónica en sistemas centralizados son súper vulnerables a la manipulación de datos y pérdida y por ende justamente la cadena de bloques es la herramienta que puede resolver este problema ¿cómo lo resuelve? de nuevo tú puedes tener por ejemplo una cadena de bloques administrada entre sí gente de gobierno pero no van a estar solos porque pueden estar por ejemplo con organizaciones de la sociedad civil pueden tener veedores internacionales dentro de esta cadena de bloques y toda esta red es la que va verificando la información incluso también puedes generar contratos inteligentes sobre un ecosistema ya creado como Ethereum por ejemplo que es otra cadena de bloques y ahí puedes tener un contrato inteligente una aplicación descentralizada que te permita que la votación se dé de forma mucho más automática tienes una plataforma que permite que cada uno de los ciudadanos vote todavía aquí pueden haber problemas de última villa y de compatibilidad especialmente dependiendo de cuáles sean las tecnologías y softwares vigentes dentro de los dentro de los países pero las personas pueden votar en esta plataforma se registra se valida automáticamente esa esa información y se va dando el conteo entonces incluso tendrías un tema más eficiente más más ágil pero como te digo aquí digamos cuál es qué es lo que nos hace porque el día de mañana no se va a aplicar así de la noche a la mañana uno puede haber temas de incompatibilidad dos resistencias al cambio y obviamente ahí sí entra un tema por ejemplo en el caso en el caso de Venezuela acá en Ecuador pasa exactamente lo mismo hasta qué punto los políticos van a estar dispuestos a esto y finalmente un tema de la última villa de cómo va a llegar esta aplicación de blockchain a las manos del votante para qué qué tipo de plataforma por ejemplo para qué se puede realizar todo ese proceso es un tema que está en trabajo no creo que se demore muchos años tampoco como les digo en una población tan pequeña como es la de Estonia y con todo un sistema ya instalado que tiene en su gobierno ya se lo puede ya se lo puede dar entonces es algo que lo veremos en los próximos años Muy bien bueno hay una última pregunta que la hace César Tablante y bueno yo creo que ya está respondida que si existe algún país que ya tenga implementado esto como política de estado sin embargo yo creo que en este caso ya se mencionó Estonia creo que sería más bien importante decir por qué serían los políticos o los gobiernos propiamente los principales oponentes de la utilización de esta nueva de esta innovación sería muy importante reforzar eso y de aquí realmente hay algo interesante en conversar porque como les mencionaba al inicio hay distintos tipos de cadenas de bloques y tenemos las privadas y cerradas que disminuyen esta parte de la descentralización ¿no es cierto? entonces y obviamente también imagínense lo grave que podría ser incluso con las circunstancias actuales que estamos viviendo el conflicto entre Rusia y Ucrania que un país geopolíticamente estratégico ahorita como Estonia tenga toda esa información de su registro de gobierno y todo público pues obviamente esa información no es que sea pública en este momento sino que se la maneja dentro de los actores que están ahí adentro ¿a qué voy con esto? que ese es el nivel que nosotros vamos a ver de aplicación de cadenas de bloques en los gobiernos para lo que funcione como gobierno no eso súper idealista de la descentralización y todo ahora aparte de Estonia sí ya existen gobiernos que tienen ciertas aplicaciones de cadenas de bloques y así como hay algunos que tienen como que sus reservas por lo que les puede causar también hay otros que lo están aplicando a su favor incluso esto puede ser importante para ellos estratégicamente hablando porque por ejemplo ahorita Emiratos Árabes Unidos está sacando su sistema de justicia está tratando de hacer la mayoría de todo esto en blockchain con contratos inteligentes que los registros de los de los archivos judiciales y todo pues esté ya en una cadena de bloques y tiene sentido porque como les mencionaba ellos pueden hacer cuestiones privadas y cerradas si el día de mañana aparece algo tan masivo como bitcoin como la criptomoneda bitcoin que puede ya quitarles de esto de las manos a los a los gobiernos como tal ellos estarían en una situación más riesgosa entonces si se van a ver cada vez más va a existir esta capacidad de que los gobiernos apliquen pero tomando en cuenta estas medidas de hecho para ellos ahorita es más estratégico entrar rápido en el sistema la unión europea también de lo que sé y creo que algo de esto también había en uruguay está sacando una está construyendo una cadena de bloques que funcione como bien público que implica esto que el día de mañana todos los ciudadanos de la unión europea pueden usar esa cadena de bloques que va a ser gratuita y toda la cuestión para poder construir sus contratos inteligentes aplicaciones descentralizadas y todo con esta cadena de bloques entonces imagínense en temas un poco más visuales que literalmente se está facultando que un espacio que se yo que se cree un centro comercial gratuito como las ferias en las que las personas pueden ponerse ahí para generar sus servicios entonces es algo así lo que está pasando en la unión europea y me parece algo por un lado interesante porque es una nueva forma en la que se ve que los gobiernos se van acercando a esto y por otro lado también se empieza a dar como les mencionaba antes esta mezcla del sector privado público y social como lo conocemos ahora otro otro caso en el que se puede ver aplicaciones de gobiernos no en todos es el tema de las de las de las monedas digitales de bancos centrales si bien hay algunos bancos centrales que están creando las monedas digitales con otras tecnologías totalmente diferentes y tradicionales etcétera hay otros que están más metidos en el tema de que de que se dé por un lado de blockchain el caso de belice y malta por ahí puedes ver tú ya casos de blockchain en esta onda entonces sí hay algunos gobiernos que ya lo están aplicando pero no de la forma en la que les afecte su estatus como políticos y como control de gobierno que no de